Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien todos ahí en sus hogares yo bajo este fuerte zorla aquí saludándonos bueno, ahorita no ando sombrero porque voy donde mi abuela y voy para mi casita hace un rato anduve allá en el maizal trabajando, pero ya vinimos ahorita es cerca de la una de la tarde así que espero que se encuentren bien y se acuerdan del árbol de jocotejobo que se había caído vean como está, ya se secó prácticamente ya murió el árbol de jocotejobo y de aquí lo que vamos a hacer, que vamos a sacar vamos a hacerlo leña eso verde que se ve allí nomás es unas matas de matapalo nomás que están arriba de él y pero bien, ya se secó casi todo ahora solo falta meterle la motosierra y guardar la leña porque si no se va a podrir pero vean está muy grande este arbolito de jocote y ahí al fondo está el piñal donde en el invierno cuando entre el invierno vamos a sacar muchas mutas ¿cuántos de ustedes amigos les gusta comer mutas o mutates? vean que bonito se ve el viento como mueve los árboles de coco ahorita no hay mucho coco porque es verano pero en invierno abundan más bueno pues si mientras los saludaba yo un ratito aquí está Carlita cocinando hola aquí dice que le quiere mandar un saludo Carlita a todos nuestros suscriptores así es salud para todos y pues deseándoles que tengan un buen día y lleno de las misiones y a los bendiga mucho a todos así es y ahorita Carlita está preparando el almuerzo una rica alita ¿verdad? si ya está ya está en horadita ya si bueno rico hacer este almuerzo así que vamos a almorzar rico ahora ¿verdad? Carlita si bueno pues entonces si usted está almorzando también pues buen provecho o si está cenando también buen provecho para todos si así es bien aquí estamos y vamos a disfrutar de nuestro almuerzo y también disfrutando de de una bonita película ¿verdad? si así que vamos a disfrutar de la almuerzo de la mitad de pollo si así que aquí hay quesito hay tortillas calientes frijolitos y el picante así que gracias a ti por estar viendo este video y nos queremos mucho de la garrita a todos nuestros amigos saludos para todos cuídense mucho y gracias por apoyarnos y vernos ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!